La escasez de combustible se ha vuelto un problema cíclico para el tacherense. Tenemos más de una década viviendo este flagelo. Ayer duré más de 5 horas para poderle surtir combustible a mi vehículo. Este problema ahora se ha extendido a todo el país, específicamente ayer hubo protestas en Zulia, Barinas, entre otros estados, que llegaron a publicar más de 18 estados que han tenido que hacer colas kilométricas para poderle surtir combustible a su vehículo. Quiero dejar claro que el combustible está concentrado en los derechos humanos, específicamente en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que suscribió el Estado venezolano, donde dice que el acceso a los servicios básicos son un derecho humano, donde está el agua, el internet, la electricidad, entre otros, que por cierto, anteriormente eran de calidad y subsidiado por el Estado, ahora debemos que pagarlos a precios internacionales y sabemos la precariedad de estos servicios que hoy en día vivimos en Venezuela. Pero ahora el gobierno pretende vendernos que esta problemática es debido a las sanciones, cuando todos sabemos lo que realmente ha sucedido en Venezuela, que la han saqueado. Y específicamente tenemos como referencia el último problema que vivió PDVSA, que fue saqueado por más de 23 mil millones de dólares.